¿Cuántas veces tú has venido del Zoom? ¿Seis? Cinco. Cinco. Esta es la sexta del también. ¿Los días público que te salves? En los tres años... Yo te pareciera que no. ¿Yo no tengo público? El día de hoy, en la casa de los famosos, Maripilli estaba fregando los platos. Y bueno, pues básicamente mencionó indirectamente que Patricia ha salido en algunos programas de Puerto Rico. Y bueno, al llegar Rome le pregunta a Maripilli ¿Cuántas veces te han salvado el público? Y él menciona que cinco. Y Patricia le pregunta directamente a él ¿Tú no tienes público que te salve? Porque pareciera que no. Con lo cual nos cortan las cámaras. Y bueno, posteriormente a esto, Maripilli está hablando de la situación de que básicamente Patricia quería pues literalmente que ellos tuvieran una discusión por el hecho de que ella estaba fregando y Patricia le preguntó eso a Rome como si Maripilli estuviera pidiendo para él para que lo salvaran. Y menciona por eso que no tiene público que lo salve o que haciendo referencia a que Patricia se molestó porque estaban hablando de ella pero literal se fue y se picó con Rome porque Maripilli se cree literalmente desde su perspectiva que no, es que Maripilli siente que es dueña de Puerto Rico y todo eso y que el público la va a salvar entre esta boricua y la otra prácticamente una guerra de nacionalidad y pues sí, menciona lo que era Maripilli no, yo estaba fregando trastes y esta boricua no sé qué le dijo a Rome y Rome me dijo que si yo no tenía público que me salve con lo cual Maripilli menciona esta quiere picar porque Rome tiene mucho público mexicano el cual podría salvarlo plenamente y esta boricua se cree que entre mí y Rome no nos podrían salvar en conjunto la molestia de Patricia fue eso de cómo Maripilli estaba diciendo de que está aparecido en programas ha estado en Puerto Rico en varias actividades y varias cosillas Rome ven acá, ahí está Rome ahí está Rome Rome saluda a ese público boricua que siempre nos ha apoyado y como puedes ver el pique de Patricia Fueces de que Maripilli pues está abogando pobo Rome por ese público boricua y todo esto bueno, pues básicamente es aquí tratar de picar pero Rome no se dejó influenciar ante esto de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video